José, ¿de qué manera de terminar la carrera, de terminar el día aquí en Indianapolis? Cuéntanos un poco. Estuvo muy interesante la arrancada, tuve muy buen arranque, estaba en cuarto en la primera curva, pero hice poquitos arroyes y me fui hasta quinto, y luego cuando salió el safety car en la arrancada pude estar en la primera curva, en segundo porque Spencer Piggy chocó, y luego me estaba diciendo mi coach que no hagas errores y solo sí terminar la carrera y así. Bueno, mucha suerte para lo que viene en la próxima fecha. Muchas gracias.